que estábamos hablando sobre lo que es la administración del talento humano, ¿no? Evidentemente se les había dado una tarea en relación a lo que es el reclutamiento de personal y, bueno, esperemos que todos vayan presentando en el transcurso del día. Esta presentación también contiene una parte de lo que es reclutamiento personal, pero espero que hayan hecho un poco más amplio y específico en relación a ello, ¿no? Sobre la importancia que tiene el poder hacer una selección adecuada del recurso humano que se necesita para trabajar dentro de una institución hospitalaria. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de dar inicio? ¿Nadie tiene ninguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está tan claro? Adolfina González, ¿estás por ahí? Adolfina. ¡Ay, Adolfina! ¡Buenas tardes, doctor! ¡Hola, Adolfina! ¡Buenas tardes! ¿Sobre qué hemos hablado en la anterior clase específicamente, ¿te acuerdas? Estoy llegando a mi casa. ¿Estás llegando a tu casa? ¡Ah! ¿De qué hemos hablado en la anterior clase? Doctor, yo recién estoy entrando en la clase por motivo de que estaba sin teléfono la anterior semana. Ya, está bien. No sé, la verdad es que hemos hablado en la anterior clase. Ya. Ya, doctor. Andrés Méndez. Andrés. Andrés. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿De qué hemos hablado en la anterior semana? Hemos hablado de... Espera, que me acuerdo, doctor. Ay, se me olvidó la palabra. ¿Se te olvidó la palabra? A mí se me va a olvidar la nota. No, doctor. Por eso vamos a estudiar para que se me importe, doctor. Andrés, Andrés. Ariel Tola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ahorita ingresé. No escuché la pregunta. Les voy a disculpar. Ah, doctor. Ya, ya me acordé, doctor. Fue del talento humano, doctor, este... Que hablamos en la anterior clase. Sí, eso les he dicho al iniciar la clase. ¿No ves? Sí, eso hablamos en la anterior clase. Y bueno, así fue desarrollando la clase, ¿no? Y Andrés, gracias. Ariel. Sí, doctor. Ariel, ¿cuáles son las necesidades primarias? Las primarias vendrían a ser... Ahorita lo tengo aquí en mi mente, no me acuerdo. Sin chanchillo nomás, doctor. No, estoy sin chanchillo. Desde aquí te estoy viendo. Las secundarias, a ver, voy a empezar por las secundarias que eran la autorrealización. Las primarias, las primarias, solo las primarias. Las primarias. Necesidades primarias. No me acuerdo. ¿Cuál es la primaria? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Y Ariel, gracias. Tengo, pero aquí salgo. Uy, perdón. Carla Diana Bautista Bavaresco. Presente, doctor. Buenas tardes. ¿Cuáles son las necesidades primarias, Carla? ¿Cuáles son las necesidades primarias, Carla? Parece que ustedes oyen, pero no escuchan, ¿no? Perdón, doctor. Es que está un poco mal aquí mi internet. Ya, ¿cuáles son las necesidades primarias? Yo te escucho muy bien. Perdón, ahorita le digo. Las necesidades primarias son aquellas necesidades cuya satisfacción dependen de la supervivencia, ¿no? De la vida. ¿Cuáles son? Son tres. Carolina Castro. A ver, nos vamos a ir al final de la lista, a ver quién está al final. Ernesto Góngora, a ver que ha entrado recién, ¿dónde está? Ernesto. Ernesto Góngora. Ernesto. Voy a poner cero. Hola, acabo de entrar recién a la clase, no sé de qué están hablando. ¿Cuáles son las necesidades primarias, Ernesto? ¿Cuáles son las necesidades primarias del ser humano? Estás perdido, Ernesto. Sí, estoy en la calle pasando clases ahorita. En la calle. Es el tema de la anterior semana. A ver, vamos con Jordan Allen. Jordan, tú vas a salvar al grupo. Doctor, pregúntale a María Carla, aparezco. No, a Jordan, Jordan. ¿No recuerdas? Qué barbaridad. Doctor. Si estaríamos en aula, les digo que saquen una hoja, ¿no? Dime, dime. Serían las necesidades sociales, de seguridad y de la hoja. Sí. Son las necesidades primarias. Gracias. Stephanie Montaño. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cuáles son las necesidades secundarias? Ya. Las necesidades secundarias son dos, doctor. Sí. Autorrealización y autofinación. Excelente. Muy bien. Gracias. Bueno, esto para hacer un recuerdo sobre lo que hemos visto en la anterior clase, es importante que vayan repasando, porque todo lo que les voy preguntando al final es lo que les voy a preguntar en el examen, así que repasen, chicos. Y ahí les había mostrado yo la pirámide de las necesidades de Maslow, si recuerdan esto, ¿no? Ahí están las necesidades primarias y las necesidades secundarias, según las jerarquías de las necesidades de Maslow. Ya, entonces, vamos a continuar con el tema, si bien es importante tener una conceptualización clara sobre lo que es el proceso de selección del recurso humano o del talento humano, también es importante tener una percepción clara sobre lo que es las entrevistas de retiro de personal. Si bien no son aplicadas, ¿no? O por lo menos no vemos que sean aplicadas de esta forma, aunque la normativa establece que sí es necesario recoger algunas percepciones que pueda tener el usuario al momento de ser desvinculado de la empresa o de la institución, ¿no es cierto? Pero muchas veces no se cumple con esto, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, en la entrevista de retiro dice debe contener la causa del retiro. Es importante que el funcionario sepa por qué se lo está destituyendo, por qué se lo está cambiando, rotando, retirando de la institución, ¿no? Entonces, es importante porque esto le debe ayudar a esa persona que está siendo retirada a mejorar su capacidad y ver en qué cosas ha podido haber fallado en la realización de su trabajo para poder mejorar. Tal vez ya no con la empresa, pero sí en las otras a las que cual vaya referido. Además, hay que entender también que en el proceso de selección, por ejemplo, se piden referencias del personal, ¿no? Y esa referencia del personal, ¿a dónde va a ir? A la institución anterior en la cual haya desarrollado su función. Y las causas de retiro son importantes. ¿Alguien ha ingresado? A ver, vamos a recibir. Otro punto importante dentro de la entrevista de retiro, por ejemplo, dice la opinión que pueda tener el empleado respecto a la empresa, al cargo que ocupa o ocupaba, en relación a su jefe, ¿no? Frente al horario de trabajo o frente al ambiente de trabajo también, ¿no? Entonces, es importante recoger estas percepciones que pueda tener el personal. ¿Ustedes consideran que es importante ello o no? ¿Qué piensan? ¿No piensan? ¿Tienen examen? ¿Están preocupados por algo? Parece que están muy calladitos. Es importante también recoger la opinión que pueda tener este empleado sobre los beneficios sociales que le otorgaba la empresa, el salario que percibía, por ahí era justo o no, la opinión del empleado frente a las relaciones humanas dentro de la misma institución, ¿no? O las oportunidades de progreso, ¿no? La moral, dice, de sus compañeros, o frente a las oportunidades laborales que le ofrece el medio, ¿no? Recoger esas percepciones. No sé quién ingresó recién. En Zoom. Además, es también importante establecer dentro de esta administración del talento humano las causas de ausentismo laboral que muchas veces pueden ser justificadas y otras no, ¿no? Dependiendo mucho de cómo el personal vaya desarrollando su trabajo y esté comprometido con su institución, ¿no? Entonces, como causas de ausentismo laboral, por ejemplo, se tienen enfermedades comprobadas. Eso debe estar establecido dentro del ausentismo con la presentación de una certificación médica o un certificado médico que la identidad que asegura al funcionario le otorgue, ¿no? A veces el funcionario consigue por otros medios un certificado médico o algo que avale que está enfermo, pero para la institución misma lo único que cuenta como veracidad, etcétera, es la baja médica que le puede otorgar la entidad que asegura al funcionario. A menos que este funcionario no tenga ningún tipo de seguro, recién se le puede aceptar un certificado médico, ¿no? Enfermedades comprobadas, en relación a lo mismo, puede haber problemas familiares que hayan ocasionado que el personal no vaya a trabajar, ¿no? Que también debemos tal vez de alguna manera entender, pero no debe ser consecutivo con ello, o sea, no debe ser continuo, si vale el término, ¿no? Retardos involuntarios por fuerza mayor, ¿no? Como acá abajo dice, que ha habido algunos problemas de transporte, conexión, algo que haya acontecido que no esté dentro de la solución en el mismo funcionario, ¿no? Son cosas externas que han impedido que el funcionario pueda llegar a su trabajo. Luego están las faltas voluntarias por motivos personales. ¿No? Problemas financieros de transporte, baja motivación por trabajar, escasa supervisión, políticas inadecuadas de la empresa. ¿Qué piensan sobre estas causas de ausentismo? Paola Cárdenas. Participen jóvenes, es importante su participación. Causas de ausentismo laboral. Incluso a veces podemos observar dentro del comportamiento del mismo funcionario que repetitivamente este va buscando excusas o va viéndose algunas causas de ausentismo que si bien pueden ser justificables, pero si son demasiado continuas, nos debe llevar a un análisis para ver qué es lo que está pasando con este funcionario. Por ahí no está conforme con el trabajo, tiene otras expectativas o simplemente ya no quiere trabajar dentro de la empresa. Entonces, incluso a veces buscamos múltiples excusas para poder faltar a nuestra fuente laboral, ¿no? ¿Alguien quiere dar su opinión, Rosberg? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Puede ser... Puede ser también por las condiciones laborales. ¿Las condiciones de qué? Laboral. Sí, puede ser las condiciones laborales. Si no son óptimas, también al funcionario desmotivo, ¿no? Y la remuneración. Exactamente. O la escasa supervisión, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces en instituciones públicas grandes, donde no hay un control exhaustivo de la asistencia del personal, a veces el personal va, agarra, marca o sella su ingreso y desaparece, ¿no? Y se ausenta del trabajo. Y a veces nadie lo supervisa, nadie indica qué es lo que ha pasado. Y, bueno, se acostumbra a realizar ese tipo de acciones. Que obviamente van en contra de lo que la empresa busca como tal, porque eso puede perjudicar en varias actividades que la empresa tenga programadas para realizar en ese día o esa semana o el mes, etcétera, ¿no? No sé si quieren aportar algo más o está bien. Doctor, y en eso de... Doctor, cuando, digamos, la persona tiene un accidente y le es difícil ir a comunicar al trabajo, ¿qué pasa ahí? En el caso de accidentes es comprensible. Entonces, el funcionario, todo funcionario tiene el derecho de argumentar su falta, ¿no? O justificar su falta hasta 48 horas después de su ausencia, ¿no? Entonces, si es que ha tenido un accidente, no ha podido obviamente comunicar en el momento, pero cuando se le ha hecho el tratamiento, el manejo, se lo ha estabilizado, ya tiene la oportunidad de por lo menos comunicar a su inmediato superior. O alguno de sus familiares puede ir y comunicar a la empresa. La empresa no se va a negar a darle un permiso si es por motivo de fuerza mayor, ¿no? Pero a veces la excusa de algunos es, no, 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 no pude comunicar porque no estaba con la enfermedad, pero resulta que sí estaba publicando en el Face que estaba enfermo y salían los scripts y las fotos y demás, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que sí tenía un medio comunicar el problema, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, ahora con el uso de la tecnología, el acceso a las redes sociales, etc., podemos verificar muchas cosas o algunas personas que solicitan permiso, por ejemplo, por motivos de fuerza mayor y vemos fotografías en el Face que están en la playa, de vacaciones, ¿no? En fiesta, ya es no justificado. Pero en el caso de los accidentes específicamente o cualquier otra situación que sea de fuerza mayor que no haya sido comunicada en el momento, el personal tiene hasta 48 horas para presentar su justificación de ausencia. ¿Por qué 48 horas? Porque la norma dice si el personal falta a la institución, a su fuente laboral por tres días consecutivos, se considera como destitución inmediata. Eso quiere decir que se lo debe desvincular del trabajo, ¿no? Entonces, tienen ese lapso de tiempo antes de que se emita un dictamen, ¿no? ¿Está bien? ¿Quieres preguntar algo más? Está bien, doctor. Gracias. Gracias. Y bien, vamos a ir viendo un poquito del reclutamiento y selección de personal, ¿qué es en lo que se hace en su trabajo? Dime, Rosio. En caso de que hubiese ocurrido un accidente familiar, digamos un fin de semana, él está yendo con su familia y, bueno, resulta que toda la familia tiene el accidente. Y, o sea, los accidentes son casos fuertitos donde no se sabe qué es lo que va a pasar. Claro. Entonces, resulta de que no pueden comunicar porque de repente tal vez no han reaccionado dentro de las 48 horas como debería, digamos. ¿Cómo se procedería en ese caso, digamos, sabiendo que se tiene este antecedente de las 48 horas? En realidad, si es que cuenta con la justificación necesaria, la certificación médica y lo que acredite que es lo que haya acontecido, pues se puede todavía justificar después de las 48 horas. Es un término medio, las 48 horas, pero si es que el paciente, por decirle, estaba en el área rural, ¿no? O estaba en un lugar alejado o no tenía ningún familiar que pueda comunicar, etcétera, todas esas situaciones se debe considerar. Por eso, la unidad de recursos humanos que tiene cada institución debe valorar según el caso, ¿no? Cada caso es bien particular para manejarlo. Entonces, no a todos se los puede calificar de la misma forma. Entonces, pues, como te digo, o sea, si estaría en un lugar alejado donde no hay ningún medio de comunicación y no había cómo esta persona pueda informar su ausencia, pues se tiene que considerar, ¿no? Y le va a justificar. Porque incluso el retiro de personal lleva un proceso de determinado tiempo. Si en ese proceso, pues, argumenta y tiene todo el sustento legal correspondiente, pues no va a tener problema, ¿no? Gracias. ¿Ya? Doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Acerca de los que trabajan por contrato y los que trabajan por ITEM? Ajá. ¿La ley les cae igual a ambos o hay una diferencia? La responsabilidad por la función pública es igual para todos. Es igual para todos. Ahora, si me dices específicamente en qué punto podemos disgregar algunas cosas, pero la ley, dentro de lo que es la responsabilidad laboral, ¿no? O el ejercicio de la profesión, pues, es igualitaria para todos, independientemente de la fuente de financiamiento que les sustente el salario. Y tienen los mismos derechos, obviamente, ¿no? Sí, está bien, doctor. Gracias. Gracias. Entonces, iremos a ver un poquito de lo que es el reclutamiento y selección de personal, qué es lo que ustedes han investigado. Tal vez aquí está un poquito más general a lo que me han podido mandar en el trabajo. Pero iremos viendo. El reclutamiento de personal, les decía, es por demás importante, ya que buscamos que nuevas personas o nuevos recursos humanos ingresen a trabajar dentro de una institución, pero que tengan las habilidades y destrezas necesarias para realizar las funciones a las cuales van a ser asignados. Por eso las convocatorias, cuando hay reclutamiento de personal, pues, son específicas al cargo cual están siendo seleccionados, ¿no? Y en base a eso se debe realizar la evaluación de cada persona. Por eso salen a convocatorias, ¿no? Entonces, primero, para realizar el reclutamiento de personal, se debe haber, dice, una determinación de necesidades de trabajo. O sea, qué es lo que la institución requiere o necesita, ¿no ve? Entonces, ahí está la definición de cada trabajo, requisitos y perfil para desempeñarlo. De acuerdo a los manuales de funciones, especificamos también qué cargos pueden estar en acefalia dentro de la institución y esos cargos convocarlos porque sabemos qué funciones necesitamos que cumplan dentro de la institución. Un pronóstico de necesidades de personal, eso en función al crecimiento, ¿no? Poblacional, crecimiento vegetativo, el estudio del contexto, pues, debemos casi siempre, gestión tras gestión, incrementar de cierta forma el personal, pero hay que saber qué tipo de personal debe incrementar. Más que todo en las instituciones de salud, porque en las instituciones privadas de otra índole probablemente no existe un crecimiento vegetativo como tal, pero en salud, ¿qué es lo que ocurre? Cada año, cada gestión, la población va creciendo y siempre tiende a crecer. La población nunca tiende a decrecer, ¿no ve? Entonces, al crecer, a aumentar la población, también aumentan las necesidades de atención, ¿no? Entonces, eso va a ir en función a ello igual. Es importante, además, considerar también el entrenamiento de los empleados, o sea, cuánto se ha podido fortalecer las capacidades respecto a la función que cada uno cumple dentro de la institución. Y las fuentes de reclutamiento pueden ser internas o externas, que vamos a ver un poco más adelante. A la vez puede haber una divulgación e inscripción para realizar la promoción de lo que es este reclutamiento personal. O sea, una vez que yo sé qué es lo que necesito, cuánto necesito y en qué tiempo lo requiero, pues debo socializarlo, publicarlo, divulgarlo para que una cantidad de X de personas pueda acceder a ello, ¿no? Y la selección, dice, puede ser directa a través de la entrevista, pruebas, verificación y verificación de referencias. Lo que les decía, ¿qué tan importante es estas entrevistas de retiro en relación a la verificación de referencias? Porque si yo quiero saber cómo era ese funcionario en la otra institución donde trabajaba, pues debo pedir este dato y comunicarme con sus inmediatos superiores que fueron en esa institución para que me comuniquen cómo desarrollaba este funcionario su trabajo. Y eso va a ayudarme a determinar si es prudente o no la contratación de este personal, ¿no? A veces eso limita de alguna forma, pero es muy necesario. Y luego de ello, obviamente, realizar el proceso de contratación e inducción. La inducción es el capacitar al personal nuevo en todas las funciones que va a desempeñar dentro de la institución. Y explicarle todos los pormenores referente a ello, ¿no? Muy importante. En esta parte, por ejemplo, dice, ¿cuáles son los principios sobre el reclutamiento? Primero, la búsqueda activa de personas idóneas, de acuerdo al talento, ¿no? Entregar los mensajes a las personas y divulgarlos en lugares apropiados. Los mensajes deben ser apropiados. La competitividad, dice, entendiendo que el hospital está compitiendo con otros por el mismo grupo de personas que requieren otros hospitales o centros de salud. En realidad, entonces, debo buscar el personal mejor calificado para realmente hacer una competencia en el entorno a las demás instituciones que trabajen en el mismo rubro. La perseverancia y emplear, dice, el buen juicio y examinar diferentes alternativas. Las fuentes de reclutamiento que pueden ser internas y externas. En reclutamiento interno está referido a lo que es la promoción interna de los funcionarios. O sea, dentro de la misma institución, si yo quiero promover algún funcionario que esté desarrollando adecuadamente la actividad, pues, puedo hacerlo a través de este sistema de reclutamiento interno. Esto normalmente lo utilizamos en el caso de los funcionarios de contrato. Cada institución, en especial en el área de salud, tenemos personal de ITEN y personal de contrato. El personal de contrato debe acceder a una estabilidad laboral igual que la del ITEN. Entonces, este proceso de reclutamiento interno se puede realizar con todo el personal de contrato, dependiendo, obviamente, del área o la función que vaya a cumplir, para permitir que este personal sea promovido a un ITEN y brindarle una estabilidad laboral adecuada. En cambio, el reclutamiento externo, dice, está dado en caso de no cubrir las necesidades. O sea, si yo tengo disponibles ítems para otorgar a personal, pero dentro de la misma institución no tengo ese personal para hacerlo promover, debo buscar por fuera y sacar las convocatorias que sean necesarias para buscar ese personal idóneo que vaya a trabajar dentro de la institución. ¿Está bien hasta ahí? Y esto nos lleva, obviamente, a la selección de la profesión ACODE. Gracias. Quiero ver el formato. Dime. Dejo una pregunta sobre lo que acaba de hablar, sobre lo que era el reclutamiento interno y esa forma, digamos, de tipo promoverlos, ¿no? En caso, digamos, de las personas de contrato y con las de ITEM. Yo tenía una duda. Hay muchas instituciones que, bueno, hay dos opiniones, ¿no? En las que dicen que los que pueden trabajar dos personas de la, o sea, dos familiares en una sola institución, pero hay otras también que dicen que no pueden trabajar dos familiares en una misma institución, ya que eso puede traer problemas. ¿A qué tipo de problemas mayormente quieren evitar al hacer eso, doctor? En realidad, eso se llama nepotismo, ¿no? Cuando hay dos personas o familiares trabajando dentro de la misma institución con la misma modalidad de contrato. Y esto es aplicable más que todo a las personas dependientes de contrato que están dentro de la ley general del trabajo, ¿no? Y prácticamente está limitado o prohibido. En todas las instituciones públicas van a ver ustedes que no se puede a un mismo familiar trabajar dentro de la misma empresa o la misma institución. Pero dentro del sistema de salud, ¿no ve? Hablando específicamente de salud, ustedes van a ver que médicos que son esposos, ¿no? O que son primos, hermanos, etcétera, pueden trabajar dentro de una institución. ¿Por qué no es aplicable el nepotismo en este caso? Porque este profesional está formado y capacitado en un área determinada que no influye en el área donde trabajo desempeña la función. Su pariente, además que el personal de salud no está dentro de la ley general del trabajo. ¿No? Entonces, son dos cosas que muchas veces algunas empresas, de acuerdo a su conveniencia, lo manejan. Porque hay algunos que de contrato dejan trabajar hasta a todas sus familias. No, pero, según el grado de consanguinidad, también se puede verificar ello. No, pero más que todo en el tema de las personas de contrato se habla más de nepotismo que en caso del personal de salud que trabaja en las instituciones. Por eso hay algunas áreas y ustedes han debido ver o conocer dentro del mismo hospital o en los centros de salud. Hay familiares que trabajan dentro de ellos y no se les sanciona ni dice nada porque no están dentro de esta ley general del trabajo, ¿no? Y está permitido en salud realizar la actividad. Más que todo en los médicos porque como en el medio mismo no existe la cantidad de profesionales suficientes para desarrollar, resolver las necesidades del contexto, pues se permite, ¿no? Gracias, doctor. Mi hijo, otra pregunta sobre lo... igual sobre el mismo reclutamiento. ¿Usted cuál cree que sea más beneficioso para la institución? ¿El reclutamiento interno o el reclutamiento externo? ¿Usted cuál cree que dé más... más seguridad al contratar personal? En realidad, el reclutamiento interno, como es de promoción para funcionarios que ya están dentro de la institución, tienes la opción de seleccionar un personal que ya sabes cómo trabaja, que ya sabes cómo está desarrollando su trabajo dentro de la institución y necesitas promoverlo y darle una estabilidad en el cargo para que siga desarrollando su trabajo y produciendo dentro de la institución. Ahora, el reclutamiento externo específicamente responde a las necesidades que tenga la institución, ¿no? De mejorar su capacidad resolutiva respecto al profesional que necesita contratar. Ambos son importantes y ambos tienen su peculiaridad, ya que el reclutamiento externo nos va a permitir ver nuevos profesionales con nuevas capacidades, nuevo talento humano que pueda aportar y mejorar la producción dentro de la institución, de acuerdo a las necesidades y al estudio de contexto que vayamos a tener en el momento cuando realizamos el requerimiento de necesidades, ¿no? De personal específicamente. Por ejemplo, si yo quiero convocar el cargo de un neurocirujano para un hospital, no voy a poder hacerlo dentro de la institución porque no cuenta. Tengo que hacerlo fuera de la institución, ¿no? En cambio, si yo quiero promover un auxiliar de enfermería, ¿no? Que tengo de contrato, que hay dentro de la institución, debo seleccionar de todo ese personal de enfermería de contrato cuál es el personal más idóneo para acceder a un ítem, ¿no? Aunque a veces, obviamente, no se siguen muchos pasos, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bien. Luego están las, bueno, el formato de inscripción, que es un formulario, que lo vamos a ver más adelante. Las entrevistas de evaluación, que son muy importantes, porque podemos, con la observación o directamente hablando con la persona o con el postulante, sacar muchos datos que nos ayuden a indicar si realmente es o no es la persona correcta para ingresar al cargo. Los exámenes de competencia o pruebas de selección, lo propio, me ayudan a verificar que el personal que estoy admitiendo o consiguiendo, pues realmente sea el mejor calificado para el cargo, ¿no? Ahí no se permite chanchullo, por ejemplo, ¿no? Imposible. Luego está la verificación de las referencias, pero la vamos a hacer rato. Y el análisis de esos resultados. No sé si quieren preguntar algo hasta ahí. Ahora, una vez que hemos hecho la selección del personal y se ha visto el tema de reclutamiento y demás, es importante el entrenamiento del personal, determinar su importancia, realizar el proceso de inducción, la instrucción sobre el trabajo que va a desempeñar, hay que serlo específico y explicarle cuáles son sus funciones, la necesidad de contar con ese personal y los beneficios, dice, de crear estándares de calidad que nos ayuden a evaluar continuamente este personal que ha ingresado a trabajar dentro de la institución. Entonces, este entrenamiento, ¿qué es lo que va a ofertar a la institución? Primero va a dar, dice, al director y jefes, más tiempo para administrar, se reducen las ausencias y hay menor rotación de personal, reduce la atención, hay conciencia de servicio, reduce los costos, aumenta el prestigio y el éxito personal del director. Deme un minutito, por favor, tengo una llamada ya, un minuto. Bien, estamos de acuerdo con esto. Están muy calladitos últimamente, jóvenes, vamos a tener que tomar repaso todas las clases. Otro punto, dice, los funcionarios entrenados no tienen por qué tener dudas, si realmente están bien capacitados, va a incrementar la moral y las ganas, perdón, las ganas de trabajar del personal, reduce el tema de accidentes o lesiones si están bien entrenados, y se pueden promover los ascensos del personal. Los problemas que podemos encontrar en este sentido, en relación, dice, a que por la urgencia se designe a una persona sin entrenarla, o sea, que se le dé el cargo y ni siquiera se le diga cómo tiene que trabajar, se la pone ahí, pero puede ser perjudicial para la institución si esa persona no está adecuadamente capacitada y no se ha realizado un proceso de inducción adecuado de esa persona. Y eso ya es un poco responsabilidad de la misma institución. Que se haya hecho un entrenamiento demasiado prolongado, donde se han erogado demasiados gastos, a veces tampoco es tan satisfactorio. La rotación de personal entrenado es una debilidad, si por problemas de injerencia y demás se va cambiando constantemente de personal, y sabemos que es un personal muy capacitado, muy productivo dentro de la institución, y lo vamos rotando de un lugar a otro, o vamos cambiando diferentes cargos de un lugar a otro de forma demasiado constante, pues, perjudica en vez de mejorar. Porque el personal que entra ahí o a ejercer un determinado cargo nuevamente debe ser capacitado, nuevamente se debe dar el proceso de inducción, ¿no? Y se deben ver todas esas situaciones para que el personal ingrese a trabajar, ¿no? Luego están los entrenamientos personalizados. Ningún funcionario es exclusivo para brindarle capacitación solamente, ¿no? De ellos, todo el personal en su conjunto merece ser capacitado, ¿no? Que el personal menosprecie su entrenamiento, que diga, no, yo ya sé todo eso, no sé para qué me están volviendo a enseñar, si yo trabajo muy bien, ¿no? Y a la hora de la hora, cuando se le da las tareas, resulta que ni atrás ni adelante, ¿no? O que el director dice, no sepa lo que quiere de su personal y no se le brinde, por ende, la orientación adecuada. Se debe crear una respuesta positiva en los funcionarios. Comunicar la información necesaria para el nuevo funcionario que está entrando a trabajar. Realizar procedimientos de reentrenamiento si fuese necesario. Y, tal vez, una de las cosas más importantes, la evaluación de desempeño de ese funcionario. Cada seis meses, cada año, depende cómo lo tenga programado la institución, para realmente evidenciar que ese personal está cumpliendo adecuadamente con las funciones a las cuales ha sido encomendado, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta acá? ¿No? ¿No? Sí, doctor. ¿Ya? También es importante verificar el tema de la disciplina, donde existen políticas, dices, de procedimientos disciplinares. Doctor. Dime. Dentro, bueno, yo leí, dentro de la ley del trabajo, existe una figura que se llama beca estudio, donde dice que las empresas deben de tener mínimamente una o dos personas beneficiarias con esta beca estudio. ¿Eso dónde entraría? Ya, en el tema de organización del personal, y eso le corresponde específicamente a recursos humanos y a docencia, de los hospitales, aunque no se cumple al 100%, de promover cada gestión, un personal que realmente esté comprometido con la institución para que pueda mejorar su capacidad resolutiva y coadyuvar mejor a la institución. Para eso, esas becas estudio se las otorgan, para que este personal continúe su formación profesional o especialización o en un área determinada, con el compromiso de retornar a trabajar dentro de la misma institución. Pero, ojo, que estas becas estudio no quiere decir que es solamente formar al personal y el personal formado, una vez que termina, va donde quiere. No. Eso establece de que este personal que ha sido formado, ¿no?, en un área determinada, con recursos de la institución, y la institución es la que le ha dado el listo bueno para que lo haga, pues debe devolver a la institución con trabajo después de haber culminado ese proceso de formación. No quiere decir que ese tiempo que tenga que devolver no vaya a recibir salario. Sí lo va a hacer, pero debe haber un tiempo no menor a dos años de compromiso para devolver a la institución todo lo que la institución ha invertido en trabajo. ¿Ya? Entonces, sí hay la figura. Y en recursos humanos, quien a través de las solicitudes del mismo personal o de sus superiores, pues, viabilizan el tema de los permisos, ¿no? Actualmente aquí en la UAP, por ejemplo, tenemos una solicitud de algún docente que está yendo a realizar un estudio de formación al exterior para, con el visto bueno de, obviamente, de la universidad y que volviendo, retornando, tiene que cumplir esas funciones para mejorar el tema organizacional institucional, ¿no? Entonces, las becas de estudio existen y están avaladas también por el Ministerio y la leyense 78. Sí, doctor, eso de que la institución se obliga a cancelar lo que son los costos de estudio. Sí, en trabajo, pero. Ajá. Ajá. En trabajo. Pero esto, ¿cómo se hace? ¿Uno lo tiene que pedir? ¿Uno lo podría pedir? ¿O es que esto se hace internamente? Normalmente, uno puede buscar, uno puede buscar, ¿no? las ofertas de cursos de capacitación, etcétera y presentarlos con nota, ¿no? O las ofertas de becas normalmente salen a través de las páginas del Ministerio de Salud o la universidad o cualquier otra instancia y uno puede acceder a ellas. Una vez que accede y está seguro de que va, tiene la aceptación, debe presentar su nota a través de dirección a recursos humanos para que le concedan el permiso correspondiente previamente haciendo una evaluación del caso para ver si es factible o no es factible y el tiempo también que necesita para realizar esta actividad, ¿no? Pero siempre con el compromiso de devolución. Sí, creo que cinco años el compromiso. En algunos casos, ¿no? En algunos casos, dependiendo del tiempo que dure el permiso de esa beca, ¿no? Por ejemplo, para los especialistas, ¿no? Los especialistas, los médicos que han hecho especialidad gracias a becas de estudio que han sido pagados por otras instituciones, deben devolver entre tres a cinco años en el lugar, ¿no? Sí, creo que es al grado, doctor, que escuché a nivel licenciatura, es que son cinco años. Sí, así es. Menores, digamos, como técnicos o manos de obra calificada, dependiendo ya dos años, tres años, dos años. Así es, así es, así es. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces seguiremos con lo que es el tema de disciplina, que va referido a lo que son las sanciones cuando alguno de ustedes se porta mal, o, perdón, cuando algún funcionario se porta mal dentro de su institución. Y dentro de esas amonestaciones están los procedimientos que deben ser consistentes si sea ante la falta. Primero, y eso está descrito también dentro del manual de funciones y en las normas institucionales, la amonestación verbal. Posteriormente, una amonestación escrita, si es que continúa cometiendo faltas el personal, si es que es reincidente nuevamente, ahí ya se puede dar otra nueva amonestación, una segunda llamada de atención, más suspensión temporal de sus funciones. Y si tiene una tercera amonestación, un tercer memorándum de llamada de atención, pues ya va a la terminación del contrato. Y ahí indica, ¿no? Violaciones múltiples o acumuladas, dependiendo del número de faltas cometidas, pues va a dar lugar, obviamente, a la destitución inmediata del funcionario. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita, un funcionario, no sé, el personal de salud puede rescindir contrato en algunos casos. ¿Cómo, cómo? ¿El personal de salud puede rescindir contrato en algunos casos? ¿Rescindir? Sí. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. ¿En qué casos puede pasar eso, doctor? ¿O cómo puede ser la cosa? Lo que pasa es que la rescisión del contrato a veces es de acuerdo mutuo entre ambas partes. O porque el profesional tenga otras aspiraciones y ya no desea continuar con la institución, simplemente formaliza a través de una nota, una carta, su desistimiento de su relación contractual con la empresa o con la institución, y ya. O si le, bueno, eso más inherente al personal, ¿no? Entonces serían esos casos por acuerdo entre ambas partes o que el personal, por otras aspiraciones, haya decidido ya no tener una relación contractual con la empresa, ¿no? Ojo que muchas veces cuando ocurre esto, el personal pone solicitud de vacación indefinida o de permiso indefinido, esa figura dentro del sistema de administración de recursos humanos, no existe. El que desiste de su contrato, de su ítem, lo que sea, ya no retorna al mismo ítem, por más que haya puesto solicitud de vacación, de permiso indefinido, digamos, no existe esa figura. Muchas gracias, doctor. Ya. Bien, entonces, continuando un poquito con lo que es el reclutamiento, dice, existe una planeación rigurosa, lo que mencionaba hace rato, ¿no? Formada por tres fases, que son las personas que la organización requiere, las personas que el mercado laboral ofrece, y las técnicas de reclutamiento. los medios de reclutamiento pueden ser de la propia empresa, de las demás empresas, en relación a las escuelas, universidades u otras fuentes. de la selección, y se debe mirarse como un proceso de comparación entre dos variables. Primero, los requisitos del cargo, cuáles son las exigencias que debe cumplir el ocupante de ese cargo, y el perfil de las características a ese cargo. En cuanto a la recolección de información acerca del cargo, pues, debe recabar información acerca de la descripción y análisis del cargo. La aplicación de técnicas de los incidentes críticos, dice, de los jefes, llevan a cargo que han producido un mejor o peor desempeño en el trabajo. Entonces, dependiendo de qué tipo de situación haya acontecido. Sirve, esta técnica dice, para identificar características deseables y no deseables. Primero, que el requerimiento de personal en las diferentes unidades de negocio, ¿no? El análisis del cargo en el mercado, de acuerdo al comportamiento, dice, cuando se trata de un cargo nuevo. Perdón. Y esta es la hipótesis de trabajo. Si no se puede tener una información exacta acerca del cargo, se puede llegar a plantear una aproximación. Esto es un esquema nada más, porque las instituciones lo manejan de acuerdo a su necesidad y tienen sus propios formularios. ¿No? Por ejemplo, dice, el sistema anterior genera una información valiosa para la empresa y constituye la llamada ficha profesiográfica, donde se describe cuál es el cargo, la descripción del cargo, los equipos de trabajo con los que se va a trabajar, los estudios que haya realizado el personal, la experiencia profesional, las condiciones de trabajo, relaciones humanas, tipo de actividad, características psicológicas del ocupante, características físicas. ¿No? Entonces eso debe estar en la ficha profesiográfica. Dentro de las técnicas de selección, aparte de la interna y externa, obviamente, que hemos hablado, tenemos a la entrevista que puede ser dirigidas o no dirigidas. ¿No? Entonces, pruebas de conocimiento o capacidad, que pueden ser generales. En cuanto a la cultura o idiomas y específicas de cultura, dice, profesional referidas al cargo o de conocimiento técnico. Y en la nota dice, estas pruebas pueden ser orales, escritas, prácticas o de realización. Aquí sí ya no hay, si puedo rectificar la prueba ni nada, ¿No? Entonces, es lo que se ve y se anota en el momento. Las pruebas psicométricas, que son importantes para determinar las aptitudes que tiene el personal. Entonces, porque muchas veces puede contratarse algún personal que psicológicamente no esté adecuado para cumplir las funciones en ese cargo. Y en vez de causar un beneficio para la institución, pues nos lleva a un perjuicio, ¿No? El resultado dice, se compara con estándares obtenidos de un grupo evaluado, donde están las pruebas de personalidad y las técnicas de simulación. Dónde está el psicodrama, dramatización. ¿Esto para qué? Para evidenciar qué es lo que puede acontecer en caso de, ¿No? Son prácticas. Bueno, esta parte ya está añadida en el cuadro, que antes no formaba parte de la presentación, pero es importante creo nombrar algunas. Dentro de lo que es el clima organizacional y por qué es importante. ¿No? Y el clima organizacional dentro de ese ambiente laboral dice, es el medio ambiente humano donde realiza el trabajo cotidiano, provocando una relación social óptima para la realización de tareas, que incluye la satisfacción y por tanto influye en la productividad, ¿No? Los aspectos que se evalúan en el clima laboral son la independencia, las condiciones físicas, el liderazgo, las relaciones, el grado de madurez, la implicación, el reconocimiento, la remuneración y la igualdad. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca del jefe, qué tan importante es ese jefe. El principal activo dice de una compañía son sus empleados, es por ello que la responsabilidad de generar un clima laboral favorable está en manos de los líderes, quienes en su rol deben promover una buena relación entre compañeros de trabajo, o sea, la coexistencia de los subclimas para conformar una organización. Esto es importante, ¿No? El líder o el jefe que esté a cargo de una institución o el director que está a cargo de una institución debe específicamente tener la capacidad necesaria para el manejo de recursos humanos y que se pueda trabajar en equipo con ellos y no causar división dentro de la misma institución. ¿Cuáles son los consejos, dice, para generar un clima laboral adecuado? Primero, adoptar una postura autocrítica. Esmerarse para establecer buenos vínculos, privilegiar el estímulo antes de que el castigo, mantener con fuerza, por fuera, perdón, de los comentarios, evitar la competencia, reconocer los méritos ajenos y fomentar la cooperación. Eso en términos generales dice no ser envidioso, ¿No? Como funcionar. Es importante, dice, el buen humor y la confianza mutua, indispensable para que sus colaboradores se vean motivados todos a desarrollar sus tareas y ocupen plenamente su posición. ¿Cuál es la influencia de este clima laboral o organizacional en el desarrollo laboral? Primero, dice, el clima organizacional negativo repercute directamente en los objetivos de la empresa. El clima laboral diferencia de las empresas de éxito en las empresas mediocres. ¿Puede existir fuga de talento? Si no cuidas el clima laboral, te arriesgas a una fuga de talento. Que si ustedes han escuchado las noticias, por ejemplo, en el tema del COVID, hemos tenido aquí la fuga de un talento, de un médico terapista, especialista en terapia intensiva, que se fue, porque no se le daba condiciones, ¿No? Entonces, prefirió irse a trabajar a otro país, donde le ofrecían mejores condiciones y garantías de trabajo, ¿No? Entonces, a veces eso es porque no cuidamos nuestro recurso humano. Por los ingenieros de Cochabamba, doctor. ¿Ah? Por los ingenieros de Cochabamba, doctor, que hicieron los respiradores de mejor calidad y menor precio. También. Y Chile los compró. Así es. Nadie es profeta en su tierra. Dice, ¿No? Hay otros que reconocen nuestro trabajo más que nuestro mismo país. El liderazgo, por eso es importante, ¿No? De cómo esa persona que está a la cabeza de una institución, la lleva adelante. Dice, hay actividad, tiene la actividad de influenciar a la gente para que se desempeñe voluntariamente en el logro de objetivos del grupo. La dirección de personal debe dirigir y conducir el potencial humano para actuar sobre otros recursos, para cumplir las actividades planificadas asegurando su ejecución y continuidad mediante el control necesario, ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, este cuadrito nos muestra todo lo que puede acontecer dentro del manejo y dependiendo de las características que cada líder tenga dentro de la institución. Entonces, tenemos líderes que pueden ser muy burocráticos, otros participativos, otros autocráticos, otros paternalistas, otros de la Sier Freire o pueden dejar de hacer, y el democrático, ¿No? Y sobre estos tipos de liderazgo es que ustedes van a trabajar en el tema, ¿No? Van a hacer un cuadrito donde esté especificado estos tipos de liderazgo y lo plasman en documento. ¿Qué características tiene cada uno de estos líderes? Líderes burocráticos, participativos, autocráticos, paternalistas, democráticos, etc. ¿Ya? ¿Está bien? Tienen otra tarea más. Y esta parte del manejo de conflictos. Esta parte del manejo de conflictos lo vamos a ver en la próxima clase porque específicamente vamos a aprender cómo manejar o cómo resolver los conflictos. Sabemos que para muchos es fácil meterse en problemas, ¿No? Pero es difícil salir de ellos, ¿No? ¿Qué tan fácil para ustedes es meterse en problemas, Alejandro? Los hermanos se salieron, ¿No? Se escaparon. Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez. Francisco. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tan fácil es meterse en problemas, Francisco? ¿No? ¿No? No, pero estoy hablando de ahorita, de un ejemplo. ¿Qué tan fácil es para nosotros meternos en problemas? ¿No? ¿No entiendes? Yo estaba atendiendo una llamada, no, no presté mucha atención a ese momento. Ya, 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 ya. Francisco, ya. Ya, ya. No estás disculpado, pero ya. Jenny, choque. Sí, doctor. Jenny, ¿Qué tan fácil es meterse en problemas? Haciendo, cometiendo alguna falta referente al trabajo que está realizando el personal, ya sea cometiendo errores, digamos, como haciendo malversaciones o no sé, yo lo veo de esa manera. Ya, entonces, para todos es muy fácil meterse en problemas, pero es muy difícil solucionarlos. Entonces, lo que vamos a aprender en la próxima clase es a cómo solucionar problemas, a cómo solucionar conflictos, qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Para que aprendamos esta parte específicamente, ¿no? Dentro de la temática de administración del talento humano, aunque es otro tema, pero continúa lo que es el tema del personal. Por la temática, ¿no? Como manejo de conflictos. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, sino hasta aquí y la próxima clase. Ah, dime. Doctor, por favor, doctor, ¿por qué me falló la internet? Repite, por favor, ¿habrá una tarea de resolución de conflictos para la próxima clase? No, la tarea no es de resolución de conflictos, la tarea es de liderazgo. Este cuadrito de acá, donde dice los tipos de líderes que existen, ¿no ve? Ustedes deben describir cómo es un líder burocrático, participativo, autocrático, paternalista, democrático, etcétera. ¿Ya? Entonces, describir los tipos de liderazgo, si quieren. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la pregunta. Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Si no hay otra pregunta, nos vemos la próxima semana, jóvenes. ¿Ya? Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes.